Muchas gracias, Capitán. Vamos a ver las operaciones del peso frente al dólar. ¿Dónde está el debate actualmente en los mercados? Básicamente en el comportamiento de la inflación en Estados Unidos, lo que tenga que hacer la Fed, y también en el ritmo de desaceleración que pueda tener esa economía, y también la economía mexicana, donde ya hay algunas evidencias de que esta economía se está desacelerando hacia la segunda mitad de este año. Entonces, todo eso lo resienten los mercados, y también se refleja aquí en las operaciones del peso frente al dólar, que después de esta recuperación en las últimas horas, ha tenido un incremento del dólar frente al peso. Entonces, vemos en esta gráfica en tiempo real de Investing, que en este momento operaciones internacionales del peso frente al dólar se ubica en los 17 pesos con 78 centavos.